Oye, que no se te olvide, ya tu sabes mi nombre, yo soy Nexia el líder Anoche tuve un sueño contigo, que tu eras mi bandolera y yo tu bandido Anoche volví a soñar contigo, que no vivamos de nuevo a nuestro sitio escondido Tú y yo, nos ponemos locos de la cabeza, cuando tú me tocas, cuando tú me besas Ay tú y yo, nos ponemos locos de la cabeza, cuando tú me tocas, cuando tú me besas Siento que se paraliza el mundo, vamos a escaparnos a un sitio oculto Es que me mata tu cuerpo, me gusta verla bailar, me mata tu movimiento y su forma de besar Tú, 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 me encanta tú, 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 es que nadie me lo hace como lo haces tú Tú, 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 me encanta tú, 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 me enamoraron esos besos que me dabas tú Ay tú y yo, nos ponemos locos de la cabeza, cuando tú me tocas, cuando tú me besas Ay tú y yo, nos ponemos locos de la cabeza, cuando tú me tocas, cuando tú me besas Tú me ponemos, tú me pones loco Y vamos a ver por dónde le entre el agua al coco Tú no eres una vieja y a ti soy devoto Contigo la disco exploto, ella conmigo se va, me pide hasta atrás Me dicen que yo le doy y los que otros no le dan Es que yo soy su pareja, está por sus días, sepan Y en la cama ella me dice Mr. Superman Tú, 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 me encanta tú, 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 me enamoraron esos besos que me dabas tú Tú y yo, nos ponemos locos de la cabeza, cuando tú me tocas, cuando tú me besas Tú y yo, nos ponemos locos de la cabeza, cuando tú me tocas, cuando tú me besas Papi, ya tú sabes quién yo soy Directamente desde el delumbrio Tú y yo, nos ponemos locos de la cabeza, cuando tú me tocas, cuando tú me besas Gracias por ver el video